Mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos de corazón, esta luchada que te quiere ver campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo en todas partes, cada vez te quiero más Mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos de corazón, esta luchada que te quiere campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Este es un llamado para Marcelo Guerrero de 13 años Somo mano espera en la tribuna sobre el estadio Reiteramos, este es un llamado para Marcelo Guerrero de 13 años Somo mano espera en la tribuna sur del estadio Muchas gracias